Música Podría haber perdido en Manhattan y levas tocando la luna Las lágrimas de Chadwick caen a piscinas doradas La noche de Antonioni se desvanece sobre la alfombra de lluvia del amanecer y la orquesta toca sobre cenizas La muerte un traje de noche con la espalda desnuda Baila con León Arcoe en el crepúsculo llegó Eclipse de miradas destruidas en las calles de Venecia al amanecer al amanecer y visco en tierra en la tumba o y y el que al amanecer y ,... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!